Vamos a diseñar una acción que llene la plaza de gente que venga del centro, ¿vale? Entonces vamos a crear una coreografía vanguardista, vamos a colocar a los de la universidad haciendo un flash move y les vamos a pintar a la mitad la cara de verde ecología y van a ir vestidos de morado igualdad. Yo me lo guiso y yo me lo como. ¿Y si nos inventamos nuevas estrategias de participación? ¿Si invitamos a la base social a que codiseñe nuevas narrativas y discursos dándoles el protagonismo real? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!